Ministerio TIC y FENASCOL a través de su iniciativa Centro de Relevo han implementado herramientas como el CIEL o el Relevo de Llamadas que permiten que las personas sordas accedan al servicio médico. De este tema vamos a hablar en nuestro próximo Facebook Live. Inviten a todos, a sus familiares, amigos, pareja, que se conecten. Ya casi vamos a empezar. Adelante.